Muy buenas tardes, un lunes más con ustedes para contarles en primer lugar que ayer en La Malata, Racing y Real Unión de Irún, como saben líder del grupo, empataron a un gol. Los equipos presentaron las siguientes alineaciones. Por el Racing jugaron Reguero, Correa, Jonathan, Oliver, Manolo Pérez Zafra, Lamatina, Juan Martínez, Ali y Camel. Cambios. Corredor y lo entró por Manolo Pérez y Camí por Juan Martínez en el minuto 23 de la segunda parte y Carlos lo hizo por Alí en el minuto 39. Por el Real Unión de Salida jugaron Otermín, Gabarain, Berruet, Iglesias, Carracedo, Aitor, Quero Salacedo, Beovide, Juan y Abasolo. Efectuando también los tres cambios, todos ellos en la segunda parte, entrando Mendinueta por Berruet en el minuto 8, Manu por Beovide en el minuto 18 y Guilgo Echea haciéndolo por Abasolo en el minuto 34. Al minuto de iniciado el encuentro, Juan, el joven jugador ferrolano, se hace con un balón unos metros fuera del área del equipo Irundarra, anda unos metros con él y después de llevar a cabo un recorto orientado a un defensa, remata raso y con potencia. Saliendo el balón fuera por muy poco. Era un comienzo de partido para el equipo ferrolano y sobre todo para el jugador juvenil muy bueno porque esa acción le daba confianza a sí mismo. El Real Unión de Irún, por su parte, a través de su jugador Salcedo enviaba dos avisos en sendos disparos desde larga distancia que suponían dos avisos de lo que al final sucedió. Uno en un intento de vaselina al ver a Reguero adelantado y otro en un potente y bien dirigido disparo al que Reguero respondió con una excelente parada enviando el balón a Corners. Pero su tercer intento, en el minuto 17, Salcedo envía una vaselina que tras superar al meta ferrolano, todo hay que decirlo mal colocado, da en el arguero y el rechace lo aprovecha Juan Domínguez para poner a su equipo en ventaja sin que ni un solo defensa le molestase. Todos sabemos que cuando hay un disparo a puerta, un defensa debe ir siempre a proteger al portero por si se le va el balón de las manos o cualquier otra circunstancia y aquí se dio, pero esa protección no se llevó acá. De todas formas, fue una jugada bastante rápida y puede que haya algo de disculpa. Pero, si esto ocurría en el de un minuto 17, cinco minutos más tarde, la matina pelea un balón entre tres contrarios, se interna en el área y, desde mi punto de vista, se tira al suelo. Y el árbitro señala penalti que transforma a Manolo Pérez de un disparo raso y seco, poniendo el empate en el marcador que sería definitivo. Hasta llegar al descanso, el equipo cerralano, bien dirigido por Manolo Pérez y el juvenil Juan Martínez, tocó el balón y lo hizo circular con criterio, a pesar de no tener grandes oportunidades de oro. Por su parte, el Real Unión se mostraba como un muy buen equipo, a pesar de las bajas y rotaciones. Bajas eran cuatro y rotaciones varias. Que, aunque a veces se mostraba expeditivo en sacar la pelota, cuando lo hacía tocándola, lo hacía con criterio y llevaba superioridad numérica en medio campo. Con un medio centro, como Héctor, desde donde salía triangulando y al tener por bandas, a un Abasolo por banda izquierda. Que cada vez que encaraba a Carreira se plantaba con facilidad en la línea de fondo. Y por la derecha, a un Quero, con el número siete, a la espalda que traía en jaque a la defensa del Racing y paró de correr y no paró de correr en todo el partido. Y con un Racing que tocó bastante bien el balón, se llega al final de la primera parte. Pero en la segunda, con la salida del campo de Manolo Pérez y Juan Martínez, el equipo cambió radicalmente y de un fútbol aceptable se pasó a una pelea con poco orden y menos concierto. Aunque la matina tuvo una buena ocasión de marcar, pero disparó al primer palo, que era la zona que cubrió el portero, en vez de cruzar el balón al seno. Por su parte, el Real Unión continuaba con su dinámica de juego y al final casi marca, pero Reguero sacó un balón cuando ya casi se cantaba el gol. En definitiva, un resultado que considero que para el Racing y el poco tiempo que lleva Michel al frente del equipo, si se considera que además se consiguió ante un líder muy sólido, se me antoja bueno. Bueno, creo que ayer nadie saldría descontento de la malata por el resultado del encuentro. Tampoco por la actuación del equipo en la primera parte, en la que Manolo Pérez y Juan Martínez, como ya he dicho, hicieron que se tocase el balón jugándolo con criterio y haciéndolo circular. Pero había algo que se veía venir y al final llegó. Ello era que el Racing, aunque con más actitud, lucha, tácticamente volvía a los inicios de la temporada con tan sólo dos medios centros, con lo que Manolo Pérez tendría que multiplicarse para defender y crear, y por delante, con Juan Martínez como media punta, al que se le daban demasiados metros de recorrido. Y sucedió lo que tenía que suceder, que ambos tuvieron que ser sustituidos porque físicamente no podían más. Y esto tiene una fácil solución. Aunque ya parezca empecinamiento, hay que jugar como un medio centro por delante de los centrales. Y el que no quiera creerlo, que recuerde donde jugó ayer Aitó, el número 6 del Real Unión de Idú. Y muchísimos más ejemplos que hay por el fútbol adelante. Ya sé que muchos de ustedes pensarán, y los que lo están haciendo también, que el 80% de los equipos juegan con dos. Bueno, eso sería en parte discutible. Es cierto que son muchísimos los equipos que lo hacen. Pero créanme, los que lo hacen, lo hacen mal. Y los que lo hacen bien, emplean otros componentes dentro de ese sistema, que el Racing desde luego no lo hace. Hubo otras cosas, pero no tan urgentes de solucionar como esta. Si verdaderamente queremos tener opción de jugar la fase de ascenso, cosa que no dudo, o al menos deseo. Pero llegados a este punto, también quería decirle a cierto jugador francés, el que aparte de tener miedo en la disputa del balón, se dedica a esconderse y aparecer cuando le place. Que tenga la suficiente responsabilidad como profesional y el respeto hacia el club, los aficionados y sus compañeros, o en caso contrario, que se quede sentado, pero no en el banquillo, sino en el salón de su casa. Porque aquí se necesitan muchas cosas, pero Guadiana ya tenemos uno. La próxima semana visitamos a la Zamora y ojalá haya suerte. Y a continuación vamos con el Narod.